Apoyar, proteger, salvaguardar y fomentar el desarrollo de la artesanía, así como dotarla de un marco normativo, es el objeto del proyecto que culminó su tramitación en la Comisión de Cultura. El mensaje reconoce a la artesanía como una práctica artística cultural y la pone en valor junto a sus cultoras y cultores. A su vez, fomenta la creación, promoción, producción, difusión, exhibición, circulación y comercialización de la artesanía. Igualmente, promueve la asociatividad, formación, profesionalización, investigación y transmisión del conocimiento del sector. Por otra parte, propicia la protección de la labor artesanal artística. Agrega que es deber del Estado proteger y desarrollar la artesanía por su relevancia en ámbitos culturales, sociales, económicos y turísticos. Asimismo, distingue a las artesanas y artesanos como creadores y cultores fundamentales para el desarrollo del acervo cultural, para lo cual se adoptarán medidas que faciliten su labor y consoliden el sentido de pertenencia e identidad. Por otra parte, aborda la creación del Consejo Nacional de Artesanía como organismo asesor del Ministerio del Ramo en la formulación de una Política Nacional de Artesanía y para proponer acciones que contribuyan al desarrollo de diversas manifestaciones de la artesanía. Mientras que el Plan Nacional de Artesanía será elaborado por un comité interinstitucional y se dictará cada cuatro años. También se crea el Registro Nacional de Artesanía que permitirá focalizar medidas y acceder a beneficios estatales. Sobre las particularidades de cada territorio, se crearán mesas regionales de artesanía. En materia de reconocimientos, eleva a rango legal los premios Sello de Excelencia y Maestro Artesano y, por otra parte, fija el 7 de noviembre como el Día Nacional de la Artesanía. A su vez, modifica la Ley Orgánica de Municipalidades para permitir que se dicten ordenanzas que regulen las condiciones, requerimientos y funcionamiento de exhibiciones, así como la realización de actividades y oficios artísticos artesanales de manera permanente o eventual. Gracias por ver el video.